A mundo la negra es Juana, lo malo que le pasó Se le murió su negrito, se diseñó Ay compadrito del alma, ay del alma tan sano que estuvo el negro Como ella se consumía, lo medía con su cuerpo Se le iba poniendo flaco como ella se iba poniendo Se le murió su negrito, ay su negrito Dios lo tendría dispuesto Ya lo tendrá colocado como angelito de mi cielo Desengáñese compadre, que no hay angelitos negros Pintor de santo de alcoba, hoy de alcoba si tienes alma en el cuerpo Porque al pintar en tus cuadros no te acuerdas de los negros Entonces a dónde van morenitos de mi pueblo Pintor nacido en mi tierra Ay en mi tierra con el pincel extranjero Pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos Aunque la virgencia blanca pinta bien que lindo negro No hay un pintor que pintara, hay que pintara angelitos de mi pueblo Yo quiero angelitos blancos con angelitos morenos Ángel de buena familia, no basta para mi cielo Si queda un pintor de santo, oiga de santo Si queda un pintor de cielo, llega el cielo de mi tierra Con los tomos de mi pueblo, con su ángel de perda fina Con sus ángeles morenos, oiga el moreno Con sus angelitos blancos, con sus angelitos indios Con sus angelitos negros, que vayan comiendo mango Por la barriada del cielo Si sabes pintar tu tierra Oye tu tierra, si has de pintar tu cielo Como el sol que cuesta blanco, como el sol que suda negro Ay que la virgencia blanca pinta bien que lindo negro Ay que la virgencia blanca pinta bien que lindo negro